Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola Walter, bienvenido. Gracias. No funciona la cámara creo yo. ¿La de quién? La mía. Ah, pues sí, eso estoy viendo. ¿Usted sí me ve a mí? Sí. Sí se ve. Qué raro, qué raro. Ok, muy bien. Bien. Revise el, tal vez alguna, si es una cámara externa, pues tal vez este. Ah, hoy sí. Ya lo podemos ver. Bueno, vamos a esperar un minutito, unos segunditos más y si no iniciamos, ¿verdad? Creo que vamos a iniciar. Bueno, me hubiera gustado que estuvieran ya la mayoría porque este tema es muy, muy importante de verla y es un poquitito confuso, ¿verdad? Esperemos a que se logren conectar todas y todos. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Ok, gracias, Josie. Muy bien, ya se nos está conectando a Mariel. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, me alegro. Me alegro, me alegro que se logre ver bien la cámara. Y la presentación. Bueno, vamos a iniciar con los que ya están, ¿verdad? Nuevamente, bienvenido. Vamos a iniciar con la sesión O, nueve, perdón. Y estamos a punto de finalizar la semana. Recordarles que en esta semana hay que entregar los laboratorios el día viernes y el examen de medio curso, por lo menos tenerlo finalizado a las cinco de la tarde para que yo pueda mandar las notas, porque si ustedes se atrasan, también los diplomas o la entrega de diplomas también se atrasen. Entonces, es muy importante que ustedes vayan al día y se vayan realizando. Pueden adelantar, no hay ningún problema. Pueden adelantar con la teoría en la plataforma, no hay ningún problema. Pero no se les olvida que por el hecho de estar en la plataforma, tienen que estar también, tienen que conectarse acá, por lo menos los 60 minutos por sesión. Bueno, bienvenidos, como les decía, vamos a hacer el nuestro ajuste de aprendizaje, la conexión e inspiración a través del tema y el objetivo. Profundizamos el desarrollo, realizamos la práctica y seis consultas, compartimos y proyectamos. Por último, el cierre. Bueno, recuerdo que les comenté que el día de ayer iba a ser lo del foro, pero lamentablemente ya no lo pude realizar. Entonces, si usted contestó las preguntas, si las tiene por ahí, no se preocupe, téngalas a la mano, verdad que hoy lo voy a colocar, por si ya lo habían hecho por ahí, para los que sí han hecho las tareas. Vamos a ver el tema, el tema de hoy es administrador de nombres, ¿sí? Quizás algunos se van a estar preguntando, bueno, ¿y qué es eso del administrador de nombres? Entonces, vamos a conocer un poco acerca de este tema, que es muy importante. Ahora, el objetivo es administrar las diferentes características de nombres de celdas mediante el procedimiento correspondiente en Excel, ¿ok? Muy bien. Bueno, pregunta, ¿quiénes ya habían escuchado algo acerca de este tema, administrador de nombres? ¿Les suena? ¿No? No. Ok, muy bien. Primera vez, dice, ok. Esto les va a sonar un poquitito familiar, con un tema que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, es posible que cuando veamos esto, ustedes digan, ah, esto se parece a algo, algo que ya vimos. Entonces, vamos a comenzar primero con la definición, y es que el administrador de nombres, o sea, un nombre en Excel, es una abreviación que tendrá un significado especial dentro de nuestro libro, ya que lo utilizaremos para hacer referencia a una celda, a un rango de celdas, o a una tabla. Miren, oiga bien lo que acabamos de leer, ¿sí? ¿A qué les suena esto cuando hablamos de que lo utilizaremos dentro del libro? ¿A qué les suena? A ver. ¿Sí? ¿A nada? Ajá. ¿A qué les suena por ahí? ¿Es algo de este tema, de esta semana, perdón? Al portapapeles. Se parece, tiene que ver un poco, pero no es directamente, el portapapeles. A ver, ¿alguna otra idea? Referencias absolutas. Las referencias absolutas y relativas. Ah, muy bien, pero más que todo a la primera, Mariel. A la primera. Exacto. ¿Sí? Ok. Entonces, como dice aquí que vamos a hacer referencia a una celda, ¿sí? Entonces, o puede ser un rango de celdas, o inclusive puede ser una tabla, fíjense bien, de Excel. Imagínense cómo se está poniendo esto como de bonito, ¿verdad? Ah. Imagínense que le pudiéramos poner un nombre a una celda. Bueno, ya tiene un nombre, ¿verdad que sí? Ya tienen nombre en la celda, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Qué dicen ustedes? Ya tienen nombre. Ok. Pero, ¿y qué tal si las pudiéramos renombrar para llamarlas, para llamar el contenido de esa celda que hemos renombrado dentro de una fórmula o dentro de una función? Mira qué bonito. Imagínense. Yo tengo la celda A1, por ejemplo, y tiene el valor del 13%. ¿Qué es el 13% para nosotros? El IVA. Ah. Entonces, yo podría fácilmente a la celda A1 cambiarle el nombre y decirle que se llame IVA. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesito multiplicar una celda por el 13%, que ya sé que es el IVA, ¿cómo lo podría hacer? Imagínense que le estoy dando la celda B23. ¿Cómo usted multiplicaría B23 por el 13% ya con un nombre de celda? ¿Cómo lo haría? A ver, pónganla ahí en el chat o alguien que me lo quiera decir. B23. ¿Cómo sería? Veamos. Si la celda A1 tiene el 13%. ¿Cómo lo haría? Muy bien, Walter. Correcto. B23 por IVA. Pero, ¿quién es el IVA? Lo referencié con un nombre a través de qué ubicación. ¿Quién es IVA ahí? ¿Quién es el IVA? ¿Quién es IVA? Correcto, Mariel. Correcto. ¿Sí? Entonces, ya entendieron exactamente la celda que le nombramos como A1 con el nombre de IVA. Ustedes ya entendieron el concepto clave de esta clase. Voy a dar la teoría y se van a ir dando cuenta. Tipos de nombres en Excel. Existen los nombres definidos por las celdas, que ya las conocen ustedes, A1, B2, XY, 13, etcétera, o rangos de celdas, y que pueden contener tanto constantes como fórmulas. ¿Qué son las constantes? Bueno, las constantes son valores que están ahí en la celda. A eso le vamos a llamar constante. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y qué sería una variable entonces? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sería una variable? A ver. ¿Qué sería una variable? ¿No tienen idea? La que se repite mucho. Podría, suena similar, pero la variable es aquella celda en donde yo puedo cambiarle el valor. ¿Sí? Por eso se llama variable. Entonces, todas las celdas son variables. ¿Sí? Estamos. ¿Y cómo las invoco? A través de su referencia a la celda. O si le pongo un nombre. ¿Sí? Entonces, una celda que contiene una constante puede tener asignado un nombre. El ejemplo que les acabo de dar, del 13% en la celda A1. Y si le pongo el nombre IVA a la celda A1, entonces yo la puedo invocar, tal cual como Walter nos lo dijo en el chat. Igual, B23 por IVA. ¿Y quién es IVA? Es A1. ¿Y quién es A1? ¿O qué tiene A1? 13%. ¿Sí? Entonces, así como una celda que contiene una fórmula, puede también contener asignado un nombre. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Vean acá? ¿Sí? El otro tipo de nombres es el que existe en Excel. Son cuando nombramos a las tablas. ¿Sí? Por ejemplo, esta tabla. ¿Sí? Se llama tabla 1. Miren. ¿Sí? Aquí está el nombre. ¿Ve? Toda ella es tabla 1. Pero yo se lo puedo, se lo puedo quitar. ¿Sí? Se lo puedo quitar. Sí. Se lo podemos quitar. ¿Verdad? Y ponerle otro. Y por lo regular cuando, cuando nosotros creamos una tabla, Excel le va poniendo un nombre correlativo. Por ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla 3 y así correlativamente. Pero también eso lo podremos editar en el administrador de nombres para que nosotros sepamos de qué tabla estamos hablando. Porque solo con que diga tabla 1 o tabla 2 no sabemos de qué tipo es. Por ejemplo, este, miren, es tabla 1. Uno, le podríamos poner, por ejemplo, como nombre, tabla o, perdón, sería empleado por departamento. ¿Sí? Algo así podríamos ponerle de nombre a dicho, a dicha tabla. ¿Ok? Seguimos. Para crear un nombre en Excel, ¿sí? Para crear un nombre en Excel, basta con que hagamos uno de estos dos pasos. Miren, el primero. Debemos seleccionar primero la celda o grupo de celdas, porque puede ser un grupo. Y posteriormente podemos utilizar el primer método que sería ir directamente al cuadro de nombres en la barra de fórmulas. ¿Sí? Borramos lo que tenga ahí y le ponemos el nombre. Ojo, muy importante este detalle. No debe de llevar ni espacios. Uno. Ni números. Estamos. Y podríamos usar la técnica de Hammer, Hammer Case, ¿sí? Que las primeras letras de las palabras van a ir en mayúsculas. Y si van sin espacio, por ejemplo, así como está acá, mi rango, miren. Vean mi rango cómo está escrito. ¿Sí? 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 Ok. Entonces yo le puedo poner mi rango. ¿Verdad? Podría tener mi rango 1. Sí le puedo poner un número, pero al final, no al inicio del nombre. ¿Sí? Y no debe de llevar espacio. ¿Ok? No puedo poner mi espacio rango 1. Ahí sí no me lo va a permitir. Entonces, la primera forma es usando el cuadro de nombres de la barra de fórmulas. ¿Bien? Esa es la primera forma. Y la segunda forma es utilizando el comando Asignar Nombre que se encuentra en la ficha fórmulas. ¿Bien? ¿Sí? Ahí le damos Asignar Nombre y nos va a aparecer una ventanita en donde nosotros vamos a poderle poner el nombre. ¿Sí? Inclusive, hasta nos permite poner un comentario o, sí, un comentario, ¿verdad? Como característica de qué es lo que estamos queriendo colocar ahí en el de esas celdas. ¿Sí? Ahora bien, el administrador de nombres en Excel. Una vez que ya hemos creado el nombre, ya sea con las celdas o con las tablas, podremos administrarlos con el administrador de nombres. Dentro del grupo, nombres definidos de la ficha fórmula. Al pulsar el botón, vamos a ver la siguiente ventana. ¿Bien? Administrador de nombres. Podemos darle aquí donde dice nuevo para crear un nuevo nombre. Podremos editar los que ya están acá o podremos eliminarlos. ¿Bien? ¿Sí? Y en esta misma ventana podremos filtrarlo. ¿Sí? ¿Ok? Acá tenemos también, si seleccionamos esto, por ejemplo, en la parte de abajo dice se refiere a. O sea que podremos ver nosotros a qué hoja y a qué celda nos estamos refiriendo. ¿Sí? Vean, acá tenemos mi celda, mi fórmula, tenemos un rango y tenemos una tabla. ¿Sí? 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 Sigamos. Algo que sucede acá, cuando nosotros necesitamos algún, alguna celda y ya le pusimos nombre, podemos nosotros auditar nombres. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que nosotros podemos ir a buscarla de una lista, ¿sí? ¿Dónde encontramos esa lista? La encontramos en el área de fórmulas, ¿sí? Y ubicamos por debajo donde dice utilizar en la fórmula. Y aquí tenemos todas nuestras, nuestros elementos. Una celda, una fórmula o un rango, ¿sí? Y aquí está el administrador de nombres, que es la ventana que vimos hace un momento. ¿Ven? Al mostrarse el cuadro de diálogo, podemos pegar los nombres y obviamente vamos a utilizar esas inserciones. De los rangos, de las celdas o de las fórmulas que nosotros querramos ocupar. Por ejemplo, si ponemos mi celda, estamos hablando de la celda H4. Mi fórmula, que está en J4. Y mi rango está desde I4 hasta I12. ¿Sí? Ojo, es importante hacer notar que el comando pegar nombres no considera los nombres de las tablas. Es un dato muy importante que hay que considerar, ¿ok? No sé si hasta este momento haya alguna pregunta, alguna duda. No, en mi caso no. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a abrir entonces Excel. Me hacen el favor. Esta es la sesión 9, perdón. Creo que en la parte de arriba creo que puse que era la 8. Esta es la sesión 9. Ejercicio 9. Vamos por él, ¿ok? Este ejercicio ya es la tarea, ¿ok? Así es que pongamos mucha atención para la resolución de dicho ejercicio, ¿ok? Me confirman cuando ya estén en el archivo y tengan abierto hoja 9. Ejercicio 09, perdón. Lo vamos a hacer con algo muy sencillo, ¿sí? ¿Ok? Para que, porque en el ejercicio del curso universitario, este, le tuvieron un poquito de miedo, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a hacer con algo cortito, ¿ok? Muy bien. Vamos a colocar acá, fíjense bien. ¿Ok? Vamos a colocar acá. Gracias. Voy a poner una nota aquí de 10 con una cifra decimal solamente para medir el ancho, miren, y da de 4, entonces todo esto le vamos a poner 4 al final, miren, para que quede de esta manera. Entonces, todo esto lo vamos a centrar y la nota final lo vamos a ajustar. Vamos a hacer una tablita. Perdón, a donde lo pone vertical, perdón. Ok, seleccionamos, miren, aquí primero le damos ajustar al texto. Y luego aquí en este botoncito dice orientación, miren, le damos clic y le damos al cuarto. Tirar texto hacia arriba, a ver. Ok. Miren. Ok. Gracias. Bueno, lo vamos a dejar abajo mejor. Vamos a hacer la tablita. Vamos a agregar, vamos a insertar una columna más, perdón, que sea correlativo. Y vamos a hacerlo para 10 estudiantes. Y hacemos nuestra tablita, miren. Bueno, no es tablita. Ya vamos a ver ese término nosotros. Vamos a poner a estos dos, le vamos a poner 5. Ok. No, 20 le vamos a poner. A estos le vamos a poner 20 de ancho. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Para fijar nuestra fórmula. ¿Se acuerdan para qué? Vamos a sumar estos porcentajes de aquí. ¿Nos tiene que dar? Ah, no, era ahí, perdón. Allá es. Ya me estaba equivocando. Pero igual lo vamos a tener que hacer. Vaya, vamos a ponerle que la prueba objetiva, fíjense bien, vale 25%. 25%, ¿sí? Ok. 25%, solamente ahí. Las tareas valen 10%. ¿Se acuerdan? Sí, 10%. ¿Y son dos? Aquí es una. Ah, aquí era donde teníamos que hacer el total. Sí, aquí tendríamos que sumar esto más esto más esto más esto. Y una multiplicación. Esto por esto. Vamos a darle doble clic acá para que nos dé. Llevamos 45%. Trabajos. Solo es uno. Y cuestionario también es uno. Entonces, el trabajo, veamos si le ponemos un 15%. nos da 60. El cuestionario valdría 40. Entonces, le vamos a dar, tiene mucho, entonces le vamos a dar aquí 15. Al trabajo le vamos a dar 20. a la prueba objetiva. Entonces, le vamos a cambiar a 30. Y el cuestionario va a valer 20. Entonces, veamos. A ver cómo nos queda. Ahí está. ¿Qué piensan ustedes de esta, digámoslo así, división de porcentajes? ¿Les parece que las tareas valgan 15%, el trabajo valga 20%, el cuestionario valga 20% también, y la prueba objetiva valga 30%? ¿Qué les parece? ¿Sí están bien? Ok. Entonces, voy a borrar esto. Miren, porque esto ya no lo necesito. Solamente era para ir viendo cómo me quedaban las notas. Ok. Las tareas son dos, el trabajo es uno, el cuestionario es uno, y la prueba objetiva es uno. Ok. Hoy sí borramos. ¿Bien? Bueno, vamos a crear los MIEs. Los vamos a hacer correlativos. Gracias. 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 Muy bien. Me avisan cuando ya estén ahí y les voy a mandar captura para que lo puedan ir por si alguien se me queda, ¿verdad? Me avisan. Sí, espérenos, Carlos, que aún estamos trabajando en cuadro. Sí, por eso les he enviado la captura, por cualquier cosa. Gracias. 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 En lo que ustedes finalizan y terminan la tablita, pues les quiero comentar. En esta parte de este tema, es como que sí, como lo dijo por ahí una de sus compañeros, ¿verdad? Es como que estemos hablando de las referencias absolutas. Entonces, con esto, ¿verdad? Ustedes podrán tener dos opciones distintas para poder fijar una celda con un nombre determinado. Ya les voy a enseñar cómo es lo que vamos a hacer. Me van confirmando ahí por dónde van, ¿verdad? Para yo irles ayudando. Gracias. ¿Está complicada la tabla, Carolina? ¿Cómo la ves? Permítame que no le escuchamos ahorita. Está conectando audio, dice. No sé si lo desconectó o conectó. Muy bien, Manes. Excelente. Si no le escuchamos. ¿Hable ahora? ¿Carolina? No nos escucha. Bueno, si no me escriben por acá el chat. Muy bien. Ya como tienen algo avanzadito ahí, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Quiero que me pongan ahí mucha atención a lo que vamos a hacer. Miren, las primeras dos, tanto tareas como trabajo, las voy a hacer desde el cuadro de nombres. ¿Ok? Y las otras dos lo voy a hacer desde el administrador de nombres en la ficha fórmula. ¿Ok? Fóganme mucha atención. Vean lo que voy a hacer. Miren, me voy a venir aquí a donde está el 15%. Miren, ¿quién es el 15%? Tarea, ¿verdad? Entonces, miren, le voy a dar clic. Y es M4, miren, le voy a dar un clic al cuadro y lo voy a borrar. Y yo solamente le voy a poner tar, así. T-A-R. Tar, en mayúscula, miren. ¿Sí? Ahora le voy a dar un Enter para que me acepte el cambio, miren. Vean, y ahora cuando yo le dé clic a M4, ya no se llama M4. ¿Cómo se llama ahora? Tar, de tarea. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Esto que acabo de hacer? Vamos con el siguiente. A este me dio la gana, como dicen por ahí. Y le voy a poner tra, T-R-A. Miren, lo mismo, ¿ven? Es M5, ¿ven? Borro y pongo T-R-A. Tra. Vamos a ver si nos lo ha dado. Ahí está, miren. ¿Sí? Porque inclusive a este le pude haber puesto tarea y a este trabajo. Pero a mí me dio, no sé, me nació ponerlos con las primeras tres letras. ¿Sí? Vamos con el cuestionario. Me pongo acá, miren. ¿Sí? Me voy a la ficha fórmulas. Y me voy a donde dice asignar nombre, miren. Y me aparece esta ventanita. Y ya me dice que yo le puedo poner cuestionario. Pero yo le voy a poner QE. Miren. ¿Sí? Y le puedo poner un comentario. Ah, esta celda contiene el porcentaje de la actividad llamada cuestionario. ¿Sí? Y yo sé que cuando yo ponga QE. ¿Sí? Vean. Ahora ya no se llama M6, sino que se llama QE. Miren. ¿Sí? Lo voy a hacer de la otra forma, siempre con el administrador de nombres. Miren. Me voy a venir acá. X. Le voy a dar administrar, asignar nombre. ¿Sí? Le voy a poner PRU. ¿Qué es PRU? Prueba, de prueba. ¿Sí? ¿Sí? Y este es, este es la celda que contiene el porcentaje de la evaluación llamada prueba objetiva. Miren. Pero. Pero no es esta la celda, miren. ¿Sí? Sino que es otra. Entonces le voy a dar clic acá. Y la voy a mover para acá, miren. Le voy a dar aceptar. Hagámoslo, por favor. Permítame que me acaba de pasar un destrozo acá. Hagámoslo. Ah, no. Y me confirman. Destrozo uno, destrozo dos. Y me van confirmando que les vaya quedando como yo les he mencionado. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda de cómo se hizo, las primeras dos las hicimos como? Usando el cuadro de nombre, ¿verdad? Y las segundas, las otras dos, las últimas dos las hicimos con el administrador de nombres que se encuentra en la ficha fórmula. Carlos, una pregunta. Sí, a mí. Y si las dos opciones hacen la misma función, solo es cuestión de elegir como la más fácil para hacerlo. ¿O qué diferencia hay si lo hago por la pestañita fórmula? ¿Me genera algo más adicional? Aparte del comentario, ¿verdad? ¿Cuándo se refiere usted se refiere a ponerle el nombre a los elementos o sencillamente porque podemos usar referencias relativas, perdón, referencias absolutas en lugar de esta? Ah, no, colocarle el nombre a las celdas. Ah, no, es que ahí es el método que más fácil le surta a usted. Si usted considera que el método más fácil es desde el cuadro de nombre, pues, él se ocupa, pero va a haber un momento donde va a tener necesidad de administrar los nombres, miren. Y aquí están las, las, eh, todas las unidades que hemos ocupado, miren. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, como que dijera que ambos métodos nos llevan a este, pues, al final. A este que tenemos enfrente ahorita, con la ventanita de administrador de nombres. Pero, a veces, como que cuando uno asigna nombres a las celdas, uno como que busca más, lo más inmediato. Aunque al final termine usando este tipo de elementos también. ¿Sí? No sé si le contesté la pregunta, Vanessa. Sí, sí, a eso iba enfocado. A si cualquiera de las dos formas me llevaban a lo mismo, vean. Aunque yo eligiera la más fácil. Sí. Ajá, así es. Gracias. Bueno, ¿me confirman si ya la, ya lo hicieron? ¿Ya les pusieron todos los nombres? Porque ahorita viene lo bueno, dije. Sí. Muy bien. Vamos, ¿ya todos terminaron? ¿O alguien se me ha quedado? ¿Walter? ¿Listo? Muy bien. Para que ustedes sepan de que todo lo han hecho bien, se van a venir aquí a fórmulas, en administrador de nombres, y le van a dar un clic. Y tienen que ver cuatro variables, miren. Cue, fru, tar, y traje. Sí. Profi, le podemos cambiar el nombre, sí. Y desde aquí lo podemos hacer, miren. Sí. También podemos asignarle a todo esto el valor de tabla, miren. Lo vamos a hacer ahorita, si gustan. Vaya. Vamos a seleccionar lo que es la tabla en sí, miren. Le vamos a dar en nuevo. Y le voy a decir, T, guión bajo, estudiantes, miren. Y vean lo que voy a hacer. Le voy a dar un clic acá, y voy a seleccionar toda la tabla, miren. Y ahora le doy clic acá, y le doy tabla que contiene los datos de notas de estudiantes para el primer trimestre, miren. Y ya tengo, y le doy a aceptar, miren. Y ahora tengo mi T, student, miren, T, estudiantes, miren. ¿Estamos? Vean, aquí tiene su propio comentario. Si estos no tienen, es porque no se los pusimos. No se los podemos poner. Modificar, miren. Tar es evaluación de tareas del primer trimestre, miren. Voy a copiar esto porque lo voy a usar para el siguiente, miren. Y lo mismo acá. Tras, modificar. Trabajo. Del primer trimestre, miren. Y ahí sí, ya todos están comentados, miren. Este comentario me sirve a mí. No le va a servir a Excel para otra cosa, ¿sí? Se comprende esto. El comentario es para mí. Por si yo en algún momento, pues ni para que use TRA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto se viene acá y dice, ah, es que TRA es el porcentaje de evaluación para los trabajos del primer trimestre. Ah, ok, ya me acordé, ¿sí? Son como comentarios, como les decía yo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a trabajar en el primero, ¿miren? ¿Sí? Vamos aquí en nota final, porque aquí es donde nos interesa esto. Como tenemos TRA, aquí y aquí, son dos, ¿verdad? Entonces, ahí, Jocelyn, no, quién fue, quiero ver. Ah, no, no está ahorita, creo. Veamos, ¿cómo quedaría la fórmula? Miren. Si yo le hiciera con diferencia absoluta, tendría que darle clic acá, por, y como es TRA, clic acá, ¿verdad que sí? Ya se fijaron. Pero miren lo que aparece aquí, ¿sí? Me aparece TAR, entonces yo puedo poner acá, miren, TAR, escribirlo, más, este ya es cuestionario, miren, por, fue, más, este es TAR, porque tiene el mismo porcentaje, más, este es por, TRA, miren, más, y la prueba objetiva, por, pru, miren, ¿sí? Y está mucho más fácil eso que el que hicimos hace como unos, no sé si fue ayer o antier, ¿se recuerdan? Que alguien me dijo, profe, pero eso está bien largo, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya nos podemos ubicar mejor, miren, ¿sí? Y esta sería la fórmula, miren, se la voy a copiar, y se las traslado ahí al, al chat para que lo puedan hacer ustedes, áganlo, y yo le voy a dar enter acá, miren. Eso sí que esto se lo voy a dar con CTRL, doble, doble clic, y le voy a poner que sea dos cifras después del, una cifra después del punto, miren. Y ahora veamos, si se sacó José Mario, se sacó en la tarea uno, se sacó nueve, ya lleva uno cuarenta. En el cuestionario se sacó ocho, en la segunda tarea se sacó otro ocho, pero ocho cincuenta. En el trabajo se sacó siete cuarenta y cinco, y en la prueba adjetiva se sacó ocho veinticinco, ¿miren? ¿Ven? Y el chico aprobó, miren. ¿Sí? ¿Estamos? Hagámoslo, por favor, y me confirman. Les envié la fórmula ahí al chat, me avisan si ya la pudieron ver. ¿En? ¿En? Si. ¡Sí. ¿En? ¿En? Gracias. 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 Revisemos ahí. Y. Veamos. Muy bien. Ahí estamos. Nosotros la misma nota. 820. Muy bien, Walter. Jonathan, ¿cómo vamos? Listo. Ok, excelente. Hay alguna pregunta. Acá con respecto a. A este ejercicio. O en el tema. Entonces, como decíamos con Mariel. Y. Ahí, ¿verdad? Eh. Ustedes pueden ocupar la forma. De cambiarle nombre. Ahí estamos, Walter. De cambiarle nombre a la celda. Para hacer referencia a ella. A través del cuadro de nombres. O a través del administrador de nombres. O asignarle nombre. ¿Sí? Ahí lo podemos nosotros hacer. Yo les voy a decir algo. En cuestión de. Practicis. Practicidad. Digámoslo así. O sea, lo. Lo más práctico. ¿Sí? Sería. Y que se vería más profesional. Es usando. Eh. El administrador de nombres. Que usando las fórmulas. Eh. Las referencias absolutas. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que les digo esto? ¿Alguna. Idea? ¿Qué me es más fácil. Recordarme. El nombre de una celda. Por decirlo así. El. Iba. O recordarme su dirección. A 14. Por ejemplo. ¿Qué sería más fácil? El nombre. Correcto. Por esa razón. Es que vemos. Los dos. Los dos puntos. De vista. ¿Sí? Vemos así. Como podemos. Trabajar. Con. Eh. Las. Referencias absolutas. Pero también. Vemos. Como poder trabajar. Con. Los. Nombres. De celda. ¿Sí? Y con eso. Vamos a concluir. El día de hoy. Y es que es importante. Que nosotros. Obviamente. Conozcamos. Todo lo que tiene que ver. Con Excel. ¿Verdad? Basados en eso. Nosotros podemos elegir. Un mejor camino. O bien. Usted puede irse. Eh. Para trabajar. Con este tipo. De elementos. De tabla. Usando. La. Los nombres. De celdas. O bien. Puede usar. Las referencias. Absolutas. Como lo hemos hecho. En casos. Anteriores. ¿Verdad? Entonces. Es. Eh. Donde usted escoge. El mejor camino. ¿Ok? Aquí lo importante. Como decíamos. Anteriormente. ¿Verdad? Es. Que nosotros. Sepamos. ¿Verdad? Cuál es el producto final. O nos imaginemos. Imagínense. La. La fórmula. Que vimos. Hace unos días atrás. Que dijeron por ahí. Uy. Qué largo. Está eso. Nos costaba. ¿Por qué? Teníamos que ir pensando. En la celda de arriba. Para no equivocarnos. O no. O me equivoco. Entonces. ¿Qué tal. Si nosotros. Le hubiéramos puesto. Porcentaje. Tareas. A uno solo. ¿Verdad? Prácticamente. Similar a lo que hicimos. Pero ya no nos íbamos. A estar equivocando. Tanto. ¿Por qué? Porque el valor. De la tarea. Iba a ser. Tarea uno. Por ejemplo. Autoevaluación. Pero sería. Paladras más largas. ¿Verdad? Entonces. Las ocuparíamos. Y. Sería mucho más fácil. Ubicar. El porcentaje. Basado. En el nombre. Que le dimos. A la celda. ¿Sí? Específicamente. Hablando de eso. Ahora bien. Hemos aprendido. El día de hoy. A. Conocer. ¿Verdad? Las dos formas. En las que podemos. Colocarle nombre. A una celda. Para que la podamos utilizar. ¿Verdad? En. Nuestras. Eh. En nuestros. Trabajos. Cotidianos. Sean. Estos. Tablas. Así como el que acabamos de ver. Ahorita. Lo vimos. Con un ejemplo. Orientado. A una nómina de estudiantes. Pero también la podríamos ocupar. Para una nómina de pagos. Para una facturación. ¿Verdad? Para. Una cotización. Para. Diversos elementos. Que ustedes. Pueden estar viendo. Ahí. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. En este momento. No. De mi parte. No. Muy bien. Entonces. Eh. Permítanme un momento. Vamos a ir cerrando ya la sesión del día de hoy. ¿Verdad? No más. Eh. Estén pendientes. Más tardecito. Yo les voy a estar mandando. Eh. ¿Cómo se llama la confirmación? Para que ustedes puedan participar. Los que ya tenían hechas las respuestas de las preguntas. Que había. En el. Eh. En el manual. Entonces. Para no perder. Esa. Esa actividad. Díganme. Carlos. Tengo una consulta respecto al foro. En el foro hay que darle respuesta a todas las preguntas que estaban en el manual. Sí. En un solo. En una sola participación. Ahorita les. Les. De acuerdo. De acuerdo. Entonces. Este. Como les decía. ¿Verdad? Lo voy a dejar por ahí. Para que. Eh. Lo puedan ustedes realizar. ¿Verdad? Y sí. Discúlpenme. Que lamentablemente no lo pude hacer en el momento justo. Pero sí. Tení. Se me presentaron unos. Eh. Inconvenientes. ¿Verdad? Si es que. Eh. La auto evaluación va a aparecer en. Permítanme. En el tema. En el. En la sesión siete. ¿Sí? En el foro siete. Le va a aparecer. Eh. Esta participación. Se lo voy a poner aquí. Para que. Para que. No se me vayan a perder. Sí. Permítanme. Estamos. Acá. Sí. Entonces. Ustedes van a entrar al segundo foro. Y ahí ustedes van a encontrar. ¿Verdad? Buscan el foro seis. Entonces aquí sería el foro siete. ¿Sí? Y acá le voy a añadir la. Participación. Trabajo. De. Manual. Del manual. Del manual. Y aquí les coloco lo que serían. Las preguntas. Para que ustedes puedan. Enviar su. Sus respuestas. ¿Ok? Entonces. No se les va a olvidar. Que es. El foro. Siete. ¿Verdad? Para que puedan. Para que puedan. Ahí. Ahí está. En donde dice. Trabajo del manual. Para que ustedes lo puedan. Realizar. Muy bien. Les voy a tomar la captura. De la asistencia. Y. Si completaron. Lo que. El ejercicio. Del día de hoy. Esa es la tarea. ¿Ok? Así que. Les tomo captura. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Y. Tres. Muy bien. Entonces. Eso ha sido todo por el día de hoy. Los espero el día de mañana. A la misma hora. Y. Recordarles. Que tienen que. Tener para mañana. El. Laboratorio. Los tres laboratorios de esta semana. Y. El examen de fin de curso. De. De medio curso. Perdón. Este. Ese examen de medio curso. Comprende la semana anterior. Y esta. ¿Ok? Para que ustedes puedan. Aprobarlo. Tienen que tener. Como nota mínima. Ocho. Ochenta por ciento. ¿Verdad? O más. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. De acuerdo. Muchas gracias por haber estado conmigo este día. Pasen feliz tarde. Bendiciones para todos. Y nos vemos. El día de mañana. Feliz tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes y cuídense.